Hola muchachos, ya hemos montado la antena de 70 MHz Ahí están los cachitos de aluminio que hemos cortado anteriormente para ajustarla en la frecuencia Y ahora estoy en el tejado, entonces... ¡Voilá! Ahí la tenéis, ese es el dipolo Para la banda de 70 MHz ajustado Voy a subir un segundo para que veáis El detalle de la punta, en la punta lo he impermeabilizado ¿Veis? He puesto un poquito de cinta aislante Ahí y ahí De esa forma se ha quedado perfectamente impermeabilizado Aquí podéis ver la super antena de 2,4 Ahí tengo un rotor que ahora mismo está fuera de servicio Y ahí está el dipolo El dipolo que hemos montado ahora mismo Una antena también para 2,4, una vertical Y otro dipolillo window para HF Pues nada, eso es todo Ya os iré contando qué tal va la antena Y además podré hacer comparaciones con el dipolo Bueno, pues un saludo 7,3 a 2 veces cota